Hola, hola amigos de mi canal, Humorista Álvarez Fernando, un día más, un nuevo recorrido por calles y barrios de Caibarín pero hoy específicamente estoy en un lugar que tiene mucha memoria, mucha memoria para muchas generaciones que pasaron por acá un lugar que es lo que más nos atrae de niños y es el Parque Zoológico de Caibarín así que como siempre digo en este pequeño tour, acompáñenme y vamos para allá bueno, comenzando por acá por la entrada oficial del Parque Zoológico de Caibarín que es por la parte de los equipos de montar los niños como le llamamos nosotros bueno, por acá tenemos a Segundo, uno de los jardineros, ¿es jardinero no? Sí, jardinero aquí en el zoológico Segundo, eh... Segundo concesión, guapiando aquí a ver lo que se puede hacer ¿Qué tiempo llevas aquí? Ah, como nueve años ya ¿Ya es nueve años? Sí Si quieres mantener aquí la parte de los equipos... Mantener esto... Mantener esto... Todo eso... Todo eso... Ahora con las aguas, mucha la hierba que ha salido, ¿eh? Sí, sale por mucha agua... Lleva más de 20 días lloviendo y... Y después que aguatea, hay que volverla a rectificar... La hierba cae ahí y se vuelve a prender con el agua... ¿Te prende otra vez? ¿Eh? ¿Te vuelve a prender otra vez? ¿Eh? Oye, ve acá, ¿y está abriendo el zoológico? Mira, lo había abierto, mira... Pero te digo, no, los fines de semana y eso para los niños, eso... Oye, a partir de las nueve de la mañana... ¿Todos los días abre? Todos los días... Ah, ya... A partir de las nueve de la mañana... ¿Y los equipos están funcionando? No... No están funcionando... No están funcionando... No están funcionando ninguno... No... Bueno, ya es la palabra que te pude decir... Está bien, veo, gracias... Cuídate... Yo no, bien movido, porque tengo hasta el gol de cintura y yo lo respeto el gol de cintura... A ver, María, veo... No es fácil... Tremenda carrera... Creo que esto le va a traer muchos recuerdos a las personas de Caibarín... Esto, cuando yo era chiquito, le hicieron las maquinitas... Había un... En mi tiempo había unos carritos... De modelos clásicos... De auto... En miniatura... En miniatura... Carro loco... Cuando era mucho eso le hicieron las maquinitas... Ya le dije... Por acá las hamacas... Y los caballitos... Antiguamente tenían una... Unos cachecitos... Entre tramos y tramos de los caballitos... El carrusel... Para sentarse los adultos y los niños... Ahí en el... Sí, le falta la mitad del piso... Muchos recuerdos... Para todas las generaciones de personas de Caibarín... Y de lugares cercanos... Y de lugares cercanos... Acá la parte del avioncito... Acá la parte del avioncito... Que así le llamamos también... Bien... 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 Estas hamacas... Estas hamacas en forma de barquito... Que desde que tengo memoria... Bueno... Memoria nació... Desde los recuerdos de uno... Recuerdo de estos barquitos... Los muchachos más grandecitos... Se montaban acá... Para impulsarse bien duro... Así es... Ahora ya... Para avanzar con las actividades infantiles... ¿Cómo lo innovamos? Sí... En esta parte acá que todavía quedan los muros de la base, estaba el equipo que más llamaba la atención aquí, para niños y adultos, el Zacatripa, así le llamaban, una especie de montaña rusa, circular, le daba una cosquilla en el estómago cuando iba bajando, el equipo más preferido de acá, el Zacatripa, un nombre muy peculiar, que así lo conocían todos los caiganenses. Toda esta parte acá, está el Zacatripa. Este camino real existía antes del parque zoológico, que era una de las fincas que habían aquí, algo muy hermoso que siempre en las fincas, en las haciendas de Cuba, mayormente en los caminos a la entrada, estaba en estos caminos de Palma Real, Camino Real. Así se le llama, por la Palma Real. El camino para la parte de los animales, se encuentra con el merendero. Para allá la parte de los... de las peceras, una fuente con pececitos. Para acá habían venado, más para allá había un toro, un búfalo. Me acuerdo, me acuerdo que el nombre era César, Toro Negro. Aquí en el zoológico hubo leones, tigres, hienas, flamenco, patos de la Florida, galleguitos, monos. En otro momento, voy a hacer un recorrido para esa parte de allá atrás, para hacerlo en dos partes. Aquí están desmuchando, parece que las palmas, los racimos de palmicha aquí, el fruto de la Palma Real. Está bien. ¡Gracias! Ya me encuentro con otro amigo mío, di tu nombre. Roddy Amé López Molina, vivo en la finca de Cochilla, Waterloo. ¿De Waterloo, no? Pero siempre ha sido aquí de Caibarín. Esa parte tuya pertenece aquí. Nací aquí en Caibarín. ¿Qué estás haciendo ahora? Aquí en la tierra que me mando bonito, me mando balangas. ¿Está duro? Estaba a rodar 200 pesos. ¿Y tiene todavía el carretoncito? Sí, tengo la eva coja, me metí una pudilla para dentro de la nueva pata. Ando a pie. Me gustaría que le dieras un saludo a todos los caibarineses que están por todas partes. ¡Ah, usted fría de Caibarín! Dale, mi hermano, dale. Y bueno, sí, mi gente, así me voy despidiendo siempre, esperando que den like, que compartan, que comenten y que se suscriban al canal. Y como les digo, al final de todos mis videos, ya ustedes lo saben. Nos vemos pronto, prontísimo.